Rusia dijo el martes que realizó nuevos ejercicios con fuerzas de disuasión estratégica nuclear. El Ministerio ruso de Defensa afirmó en un comunicado que cumplió plenamente los objetivos de las maniobras, que incluyeron disparos de misiles balísticos y de crucero, así como fuerzas de disuasión estratégica terrestres, navales y aéreas. En un video difundido por el Ministerio de Defensa, su titular, Andrei Belousov, explica que una de las maniobras previstas consistía en simular un bombardeo nuclear masivo en respuesta a un bombardeo nuclear enemigo. El presidente Vladimir Putin afirmó el martes que el uso de armas nucleares seguía siendo una medida excepcional para Moscú, pero destacó que dadas las crecientes tensiones geopolíticas y la emergencia de nuevas amenazas y nuevos riesgos exteriores. Era importante disponer de fuerzas estratégicas modernas y siempre listas para ser usadas. A finales de septiembre, el mandatario ruso propuso revisar la doctrina nuclear de su país, considerando ataque conjunto, cualquier agresión contra Rusia por parte de un país no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un país nuclear. Eso fue tomado como una referencia directa a Ucrania y sus aliados occidentales que proporcionan a Kiev armas y financiación para luchar contra las fuerzas rusas.